muy buenos días bendiciones saludamos a todos los ciudadanos del reino de los cielos que en esta mañana tienen un tiempo para con el padre les habla jose castillo un servidor del reino la palabra para hoy está en segunda de pedro 1 4 cambiar la naturaleza humana y pecaminosa para la naturaleza divina del padre que cada día nos acoge dice la palabra así dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos lleguen a tener parte en la naturaleza divina el padre trabaja siempre con una promesa porque como padre promete a sus hijos grandes y preciosas y magníficas promesas estamos de pie en la fe en cristo jesús por las promesas que nos ha dado quizás cuando hay un caos alrededor nuestro cuando han pasado momentos malos días malos y no queda nada a nuestro alrededor pero queda algo sorprendente y es que dice que nos ha dado sus preciosas y magníficas promesas para nosotros y para nuestra descendencia lo segundo es porque hemos escapado de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos el mundo está corrupto hay corrupción hay muerte hay deseos pecaminosos el padre se levanta contra sus hijos sus hijos contra sus padres sus hermanos contra hermano nación contra nación pueblo contra pueblo reino contra reino aún los gobernantes quieren violencia quieren muerte pero nosotros debemos de escapar de esa corrupción que hay en los malos deseos porque los malos deseos comienzan en la mente del ser humano cuando el ser humano quiere agradar su naturaleza y no quiere agradar al padre que lo engendró y lo hizo su hijo a través de la gracia de su poder y de su misericordia para poder tener o llegar a ser parte de una naturaleza divina porque tenemos una naturaleza humana pecaminosa carnal y racional pero cuando cristo jesús y nos hacemos un ciudadano del reino participamos tenemos parte en la naturaleza divina o sea que lo del cielo se manifestará en la tierra en nosotros por causa de esa naturaleza divina por causa de esa naturaleza divina donde llegues las tinieblas tendrán que huir porque llegó la luz por causa de esa naturaleza divina mi padre cumplirá lo que te ha prometido no desmayes sigue adelante cuando venga esa tormenta cuando venga ese desespero esa angustia esa ansiedad recuerda la angustia la ansiedad a la recuerda la angustia la ansiedad las promesas que mi padre te ha hecho y desecha en tu mente la naturaleza pecaminosa y que la naturaleza divina que viene por el rúa por el espíritu santo invada tu ser y puedas tener vida y vida en abundancia que en esta en este día las promesas del señor se cumplan porque sus promesas son ciertas y ciertísimas muchas bendiciones feliz día para todos y y y y y y